Bueno, en principio surge como una iniciativa propia de las autoridades de esta casa, de la Universidad Gastón Dachar y de la UGD, que se pone en una primera etapa en contacto con un grupo de arquitectos, justamente porque no existía la carrera de arquitectura, y nos propone la elaboración de un anteproyecto, una especie de estudio previo para ver qué posibilidades, qué viabilidades había respecto a generar esta nueva oferta académica. En ese trabajo no sólo descubrimos que era viable y que era posible, sino que era necesaria, dadas las condiciones que tiene nuestra región, nuestra provincia, la demanda que tiene el sector de la construcción, y eso nos llevó a elaborar ya un proyecto más completo, más integral de la carrera, y en una tercera etapa nos dedicamos a la acreditación formal de la carrera. La duración es de 5 años, el perfil que le quisimos dar, quizás mi colega Alejandro, el director de la carrera, va a poder dar más definición al respecto. El perfil que intentamos darle a esta oferta está relacionado con una mirada mucho más regional, con una pata que entienda el posible ámbito de acción de los futuros arquitectos, que tenga que ver con nuestro modo de habitar, con nuestro clima, con nuestra topografía, con nuestra situación sociocultural, geopolítica, que está relacionado específicamente con ese ámbito de acción. Por ahora la sede que vamos a abrir es la sede Posadas, como bien saben la universidad tiene 4 sedes, Posadas, Oberá del Dorado en la provincia, y en Resistencia en la provincia de Chaco. Por ahora empezaremos con la sede de Posadas. Las clases se van a dictar dentro de Posadas, está la sede centro donde estamos ahora, y existe también la sede Campus. En esa sede Campus es donde se van a llevar adelante las clases de arquitectura, la carrera de arquitectura se va a desarrollar en esa sede. Las inscripciones están abiertas desde hace un par de semanas, continuarán abiertas, si bien el cursillo de ingreso, como decía Alejandro, comienza a partir del lunes próximo, todavía hay tiempo, porque el cursillo se trata de un cursillo nivelatorio y no eliminatorio, digamos, así que nada, los esperamos, se pueden inscribir en cualquiera de las sedes, generalmente hay más información en la sede centro, y sobre todo, como decía Ale, como estamos en los tiempos que vivimos, la forma más práctica quizás sea a través de nuestra página, que es www.ugd.com, donde está toda la información de la carrera, están todas las carreras, está esto que preguntabas, la duración de cada asignatura, información general, y por supuesto están las vías de contacto, está el teléfono, y bueno, estamos a disposición para evacuar cualquier tipo de dudas. Justamente como lo nombraba Ignacio, la carrera va a tener una fuerte relación vinculada con el medio, articular lo académico con el medio productivo, ya sea medio productivo por gestión pública o por gestión privada, entendiendo la inserción del nuevo profesional formado en una universidad local, hacia su medio o hábitat, digamos, también de la región que habita, en un entendimiento recíproco entre lo que se hace y lo que se piensa. Y por otro lado, contar con un staff docente joven que logre articular y entender con el alumno los tiempos actuales, los tiempos de altos cambios, de cambios constantes, en donde esa vinculación regional no termina en la propia frontera de la capital, en la propia región de Posadas, sino que se vincula con todo el noreste, también con el continente por una condición, como decía Ignacio, geopolítica muy importante, vinculándolo con los países vecinos limítrofes, también con nuestro territorio nacional y a su vez con el hemisferio norte y con el mapa mundial. Por eso también es una dirección copartita entre Alejandro Beltramone, que soy yo como director, Ignacio Biasi como director, vinculado, yo soy docente también, catedrático de la Universidad Nacional de Rosario de la Facultad de Arquitectura, establecer los vínculos suficientes para poder llevar adelante tareas de extensión en donde no se agote el claustro académico específicamente en la UGD, sino que la UGD forme parte de una red de universidades donde la carrera de arquitectura, las carreras de arquitectura se retroalimenten de acuerdo a la identidad de cada región, entendiendo que el mapa mundial hoy está muy integrado. Además, la acreditación, esto es porque todo es realmente muy novedoso, muy nuevo y muy reciente. La acreditación fue por el artículo 43, a través de la presentación al Ministerio de Educación, donde el croneado es la ingerente, la que incide directamente sobre lo que es la acreditación de la carrera de arquitectura, esta acreditación que ha obtenido la UGD a través de los dos años que ha comentado previos, que ha comentado Ignacio en el transcurrir de las diferentes gestiones, llevó a justamente esta acreditación que llegara a fin de año, poner en condiciones la sede Campus para poder brindar con nuevas instalaciones que se acaban de terminar y que se van a estrenar la semana que viene cuando empiece el cursillo de las tareas. Y hasta estamos pensando también en refundar el campus con una identidad que tenga que ver justamente no solamente con arquitectura, sino también con otras ofertas que tiene la UGD con referencia a lo que es comunicación audiovisual, con referencia a lo que es la carrera de diseño, para entender que podemos armar una usina de ideas, una nueva fábrica de pensamiento en cuanto a entender todo lo que es las ideas para habitar y para diseñar nuestro modo de vida actual.